¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra cápsula de Pasión Mundialista. Yo soy Leny Magaña, Andrea Castillo y hoy les hablaremos del país de... ¡Nigeria! ¡El país! Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo del continente y se encuentra ubicado al oeste de África. La capital es Abuya, donde compran con Naira, que es su moneda oficial. Además, es de mayor potencia económica de África Occidental. Se caracteriza por una gran red hidrográfica, cuyo río más importante es el Nigerani, el tercero más largo de África y razón por la cual recibe su nombre de Nigeria. ¡Su selección! Leny, su primera aparición en una Copa del Mundo fue en 1994 y cabe mencionar que fue el primer representante de África en clasificar para este mundial y ahora buscará pasar en la primera fase. Nigeria jugará su quinto mundial. Al parecer, las superáguilas de Nigeria, apodo de la selección, quieren volar alto en Brasil 2014 con ayuda de su director técnico, Stephen Kessie. ¡Qué seguido en el pasado! Cristian Kanu jugó en la delantera de Nigeria en 90 partidos, pero decidió retirarse después de terminar su contrato con el Port Mouth FC. Kanu es considerado un talentoso jugador, ya que fue elegido el mejor jugador africano de 1999 dos veces consecutivas. Sus mayores triunfos fue con las Águilas Verdes a lograr el Mundial Sub-17 del año 1993 y la apreciada medalla de oro en las Olimpiadas de Atlanta 1996. ¡Su figura actual! Cachetes de madera, así como conocemos al centrocampista John O.B. Michael, uno de los cinco futbolistas nigerianos convocados a este mundial. Fíjate, Andy, que este jugador comenzó su carrera en el fútbol oficial a la edad de 12 años. Y aparte de jugar con el Chelsea, este jugador tiene un alma caritativa, pues apoya una campaña de niñas secuestradas en Nigeria por la milicia radical islámica Boko Haram. ¡Algo que debes de saber! Se dice que muchos jugadores no tendrían la edad que figura en sus pasaportes. El caso más sonado es el Ekanu, que no tendría 36, sino 42 años. No olviden que esta selección se encuentra en el grupo F con Bosnia-Segovina-Argentina-Eyran, que será su primer oponente el día 16 de junio. Ustedes, amigos de Pasión Mundialista, ¿saben a qué selección se le conoce como Team Melly o los Príncipes de Persia? Si quieres saberlo, lo vas a descubrir en la siguiente cápsula de Pasión Mundialista. A nosotras nos pueden seguir en arroba de Y Deportes y arroba Diario de Yucatán y en el sitio web www.brasil2014.yucatán.com.mx No se olviden de juntar todos los diarios bonos que salen semanal y especialmente los megapósteres de Pasión Mundialista que salen todos los domingos en el diario. Y claro, no se olviden de seguir a nuestros amigos Pepe Beto y Bote de Fuera de Cancha en el sitio oficial www.brasil2014.yucatán.com.mx que salen todos los viernes. Soy Andra Castillo y Yoleni Magaña y esto fue Pasión Mundialista.